Hay hechos que son previsibles y que, digamos, el deber del Estado con respecto al irrenunciable deber de prevención deben hacerse. Y también créame que hay otros que por la naturaleza los hechos son muy difíciles de prever y de prevenir. Los hechos que suceden intramuro, los delitos de alcoba, los que suceden en un ámbito privado son por lo general muy difíciles de prevenir. Lo que yo creo también es que, como lo ha convocado la señora gobernadora de la provincia el primero de mayo, la seguridad no es una materia exclusiva que tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Ella ha convocado a todas las fuerzas políticas, a todos los sectores que tienen alguna responsabilidad institucional a hacer de la política de seguridad una cuestión de Estado en donde, según su visión, debíamos estar involucrados todos. Y lamentablemente aquí hay sectores políticos, los sectores de oposición, que procuran sacar alguna ventaja o algún beneficio de la desgracia de estos hechos. Cuando en realidad se han negado sistemáticamente y con mayor claridad en este último año a dar, aunque sea, la discusión sobre temas que para nosotros son muy importantes que se tratemos. La foto de hoy es la película de ayer, digamos, es apenas hoy un capítulo de todo lo que ha pasado. Pero bueno, es como usted dice también, hoy día nos toca a nosotros y tenemos una responsabilidad indelegable que tenemos que ejercerla y que es el deber que tenemos de brindar el servicio de seguridad. Y lo queremos hacer de la manera más eficiente posible. Y a esto lo decimos de buena fe. Hay algunos dirigentes que ponen en evidencia, evidentemente, una actitud mezquina en cuanto a la necesidad de participar de todos los debates que son sumamente importantes y que aparecen al tope de los rectamos sociales, no lo hacen, muchas veces negándose para de esa manera tratar de sacar o pretender sacar algún beneficio personal o sectorial. Creo que de ninguna manera en Catamarca estamos ni siquiera remotamente frente a una posibilidad de una cuestión política.